El pasado lunes 10 de enero, la gobernación de Antioquia reportó un nuevo fallecimiento asociado al COVID-19 en el municipio de Sonzón. Con este nuevo deceso, Sonzón llega a 41 personas fallecidas. Es de resaltar que Sonzón llevaba varios meses sin que un habitante del municipio falleciera como consecuencia de su infección. Las autoridades de salud aseguran que esto se debe al gran número de vacunados en la localidad. Ese COVID en este momento pues tenemos también que decirle a la comunidad que ha cobrado la vida de una persona más. Recordemos que llevábamos alrededor de unos seis meses, casi siete meses ya, sin reportar un fallecimiento por COVID-19. Desafortunadamente fallece una persona, un adulto mayor de 86 años, ya tenía algunas comorbilidades asociadas. Estuvo o permaneció hospitalizado, también estuvo en UCI y desafortunadamente falleció. Estaba vacunado, es importante decirlo también que la persona fallecida estaba vacunada. no presentó de pronto mucho tiempo en UCI porque también tenía múltiples enfermedades, lo que ocasionó también el colapso en su sistema inmunológico y también en todas sus funcionalidades del cuerpo y fallece esta persona. A raíz del aumento de casos de COVID-19 en Sonzón o a la presencia de otras enfermedades respiratorias, el servicio de urgencias y la red hospitalaria viene presentando algunas congestiones. Cualquier sintomatología que no sea tan severa, buscamos el centro asistencial, pues también vamos a favorecer el colapso de la red hospitalaria, porque sabemos que tenemos unos médicos que atienden en consulta externa, otros médicos que están en urgencias y si todos o por un síntoma vamos y asistimos al centro médico, pues podremos colapsar el servicio. ¿Cómo está el servicio hospitalario en este momento? Recordemos que el mes de diciembre es un mes de vacaciones y la primera semana de enero pues también se contempla como temporada decembrina, entonces muchas personas salen del municipio, que los muchachos están en vacaciones, muchas personas salen a campo. Los servicios, casi todos los servicios estaban más bien mermados de afluencia de personas, pero ahorita después de pasado el Puente de Reyes vuelve y se aumenta y esto también ocasiona lo que estamos viviendo ahorita del cuarto pico que también llegó a Sonzón, pues también ocasiona de que haya aumento en las atenciones por cuadros clínicos asociados a afectaciones respiratorias. Esperamos que no tengamos que restringir los servicios hospitalarios por causa de la nueva ola que tenemos de COVID-19, del cuarto pico, pero por ahora podemos decirle a la comunidad que la tranquilidad la tenemos cuando todos estemos vacunados. Gracias. Gracias.